Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya ¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Y estamos en un nuevo video junto a Ale ¡Hola! ¡Junto a Betty! ¿A Betty dónde está? A Betty le están correteando ahí un señor que está súper fuerte Mira, te has dado cuenta Ale que no tenemos nada, mira Mira cómo estamos Yo estoy flaquito Todos estamos súper flaquitos y ¿sabes por qué? Porque tenemos que aquí hacernos súper fuerte con todas estas cosas Ya, sí Mira ahora ahí, mira, mira, mira ahí Dale, dale, fuerza, fuerza, fuerza Uno, dos Vamos, vamos, vamos Eso, uno de fuerza Vale chicos, vamos, vamos Vamos a tratar ¿Qué pasó? ¿A quién le mató? ¿Cómo se murió el Ale? No sé Ay, aquí estoy con el Ale No, tenga cuidado Tenemos que hacernos súper fuertes ¿Saben por qué? Porque hay gente aquí muy, muy fuerte Que nos, nos quiere derrotar Y tenemos que ser más fuertes que ellos Dale, Benny Dale, Benny Mira, ya te estás haciendo más fuerte Dale, dale, dale Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Ala, se puede hacer de atrás también Así Mira, mira Mira ese nivel Mira nada más Mira nada más Ahí está Eso Rápido, rápido Dale Pero espérate Vamos a hacer Ahora vamos a hacer Uno ¡No! ¡No viene un gigante! ¡Corre, Benny! Benny, corre Benny, corre ¡Berry, corre! Ahí está Ya se fue Ya se fue Vamos, vengale, vengale Vamos, vamos Vamos por uno más grande Vamos por uno más grande Donde tengamos Donde podamos hacerlo más Ay, ¿qué es esto? Vamos con uno más grande aquí Con esto, mira A ver esto ¿Esto para hacer qué? A ver ¿Puedo? Ay, el alien me ganó Me voy aquí al de costado Me voy al de costado A ver ¡No me deja! ¡No me deja! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Listo, listo, listo! ¡Miren, miren, miren! ¿Cómo lo hago? A ver, vamos a ver ¿Quién se hace más fuerte El día de hoy? Eso, mira, mira Mira, mira ¡Ya tenemos Tu chiste de ese meme! Vamos, vamos No lo deja de repetir Pobre Ale Pobre Ale Miren, ya estamos formando Ya estamos formando Ya lo estamos haciendo, chicos Estamos haciéndonos más fuerte Yo sigo flaco Pero es que es un proceso Ale, es un proceso ¿Tú crees que todo se te hace súper rápido? Todo súper fácil Las cosas así no son La vida no es para hacerlo todo fácil ¿Qué no entiendes? ¡A ver! Ey, Benny Se te escucha como que estuvieses Detrás de un vaso Adentro de un jarrón Y en mil años interiores No se te escucha nada En conclusión Ahí está, ahí se está ¡Vamos, Benny! ¡Vamos, Benny! ¡Vamos, Benny! ¡Vamos, Benny! Eso Ala, ya estoy súper Y se están haciendo fuerte ¡Vamos, Ale! Mira, Ale Ya no estás tan flaco, Ale Ya no estás tan flaco, Ale ¿Dónde? ¿Dónde estás haciendo lagartijas? Aquí Porque ya... A ver ¡Ah, mira! ¡Ala, Benny! Ya está ¡Ah, la Benny puede hacer lagartijas Y yo no puedo! ¿En qué momento yo hago lagartijas? Yo quiero hacer lagartijas Yo quiero hacer lagartijas Mira, a mí no me deja A mí no me deja ¿En qué momento subo de nivel? Por dos, por dos ¿En qué momento subo de nivel? Quiero subir ya de nivel ¿Cómo se sube esto? A ver, chicos Ustedes en los comentarios Digan si han jugado a este juego Y han logrado ser súper, súper fuertes En este juego A ver Oigan No me dejas subir de nivel ya ¿Cómo subo de nivel? ¿Cómo subo de nivel? Pero... Pero como que esto es tan de a click, ¿no? Sí, o sea, es para darle click, ¿no? Hola, sí Por aquí Por aquí Sí, mira Doy click Pero no No hay momento en donde me hagas súper fuerte ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo suben? ¡Ay, suben de nivel! Mira Pero así es Ya puedo hacer la cartija Ya puedo hacer la cartija Ya puedo hacer la cartija A ver Ya puedo hacer la cartija Ya puedo hacer la cartija Yo también, yo también Yo también, yo también quiero Ahí está, ahí está Uno Dos Eso, sigan Vamos Sí se puede ¡No! ¡Gol de Chile! ¡No! ¿Qué estás hablando? ¡Ale! ¡Ale! Siga haciendo todo Siga haciendo ¡Vale, Ale! ¡Eso! ¡Toda la rabia! ¡Hazle la fuerza! ¡Eso! ¡Haz más! ¡Haz más pesas! ¡Bene! ¿Qué te pasa? ¡Bene ya está siendo más fuerte! ¡Bene ya está más grande! ¡No! ¡Bene se mete cosas! ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando, Ale? ¡Cállate, Ale! ¡Siga haciendo tu tontería! ¡Ahí está! Siga, siga haciendo tu ¿Cómo se llama esto? ¿Qué están haciendo, lagartijas? ¡Anda! Siga haciendo tu lagartijas ¡Eso! ¡Vamos a ser más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Vamos a ver quién termina siendo más fuerte el día de hoy! ¡Ahí está! ¿Y cómo hago? ¿Cómo sé que pase del nivel? ¿Por qué yo quiero ser más fuerte de lo que soy ahorita? ¡Vamos, vamos, Benny! ¡Tirémonos! ¡Vamos, Benny! ¡A los manitos! ¡Vamos, Benny! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Peleense! ¡Para ver quién es más fuerte! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Bene! ¡Peleate con Ale! ¡Peleate con Ale! ¡A ver, a ver! ¡Quiero ver quién gana de los dos! ¡A ver, Benny! ¡A ver de los dos! ¡Eso ahí! ¡No se corta mucho! ¡Eso, eso, eso! ¡A ver! ¿Quién? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¡Está ganando! ¡Está ganando Benny! ¡Está ganando Benny! ¡Oh, no, Ale! ¡Te están dando duro, Ale! ¡Te están dando duro, Ale! ¡Está ganando Benny! ¡Bene! ¡Ale está a punto de Benny! ¡Ale está a punto de... ¡Están los dos iguales! ¡No! 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 Te ha ganado Benny No puede ser que te haya ganado ¡Ey! ¡Subió de nivel! ¿Cuántos niveles subes tú, Benny? Benny no deja de subir niveles Y yo sigo así igualita Toda Toda flaquita Mira, yo quiero ser más fuerte ¿Cuánto me falta Para subir de nivel? No sé, no sé dónde se ve Ya sé, y a mí también me gustaría ver eso ¿Cuánto me falta para subir de nivel? No sé cómo subir de nivel Podemos, podemos ¿Cómo sabes que puedes? Ya sé, yo también Estamos haciendo eso Uno, dos Uno, dos Uno, dos Pero como que hay mucho para abrazo Y poco para abdomen y pierna, ¿no? Ya sé, todo para abrazo ¡Corre, corre! ¡Que no te pegue! ¡Que no te pegue! ¿Qué pasó? Todos se empezaron a pelear ahí Sí, sí A ver, ala Mira eso Cómo creció Mira ese cómo está tan grande ¡Eh! ¡Pase de nivel! ¡Pase de nivel! ¡Soy más fuerte! Mírenme Mírenme Soy más fuerte ¡Ahora puedo hacer esto! ¡Miren esto! Miren, miren, miren ¡Ahora puedo hacer sentadillas! ¡Miren! ¡Ahora puedo hacer sentadillas! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Abdominales Lo siento, discúlpenme Soy muy floja Abdominales Sí, esa es la chica con la que empezamos Acuérdense Está ahí al ladito Pero está súper delgada ¿No? Parece que Ella subió de nivel otra vez Ah, sale Pensé que era Benny Digo Benny aquí va a terminar el más fuerte Ok Vamos a lograr Vamos a lograr lo más fuerte que podamos Y una vez terminemos, chicos Una vez terminemos Con eso Vamos a luchar entre nosotros A ver quién gana ¡Va! ¡Ole, ole, ole! ¡Ale, vale! Sí, amor Ahí está Ahí está Estamos haciendo la fuerza Estamos haciendo más fuerza Ya tenemos Ya tenemos, Ale Ya tenemos A ver Ahí está ¿Qué le pasa? ¡Qué le pasa! ¡Pero! ¿Qué le pasa? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo? ¿Lo de qué estás hablando? ¡Ale, ya! Ay, dale, ay, ay De verdad, Ale De verdad Compórtate, Ale Compórtate, Ale Ya está ¿Cómo hizo eso? ¡Beni, descubre cómo hizo eso, Benny! ¡Beni, descubre! ¡Descubre, Benny! ¿Cómo hizo eso, Benny? ¡Con la crema! ¡Ah, con las gemas! A ver, ¿qué puedo? Pases Pero necesito más gemas Tengo muy pocas gemas Pero a ver Dice, pero tiene 15 Robux A ver esto ¿Puedo hacerlo? 15 Robux Sí, comprará ahora Tengo ¡Ah, la Susana! ¡Ah, la creo que ya puedo! A ver, a ver, a ver ¿Y cómo hago para que me crezca? Que tenga esto No, no sé No sé cómo hacerlo ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate! A ver, está Estrés Tengo más fuerza ¿Pero cómo hago para Para hacer todo esto Súper fuerte? No sé Para adelantarse, no sé No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo cómo se hace Y nadie me dice ¿Pero cómo para qué sirven las gemas? No sé Nadie me dice Cómo hago para las gemas No sé cómo se hace Me están estafando Me están estafando Todo es culpa de Benny Todo es culpa de Benny ¡Hola! Todo es culpa de Benny ¿Por qué Benny no me quiere decir? Benny no me quiere decir Le estoy preguntando hace rato Y no me quiere decir ¡Pero que no se me cierre una tienda! ¿Pero de qué estás hablando? ¿De qué tienda? Aquí una tienda en toda la cara No me dejas subir aquí Ya, ya no me dejas subir aquí No entiendo No entiendo Quiero hacerme más fuerte Benny, dime cómo hacerme más fuerte ¡Rápido! ¡No me van a pegar! ¡Pero yo quiero ser más fuerte Como ese chico! ¡Berry no se te escucha nada! Benny grito de fondo Ahí todo triste Fue bechito Fue bechito Benny, la verdad Eres un tonto No sé cómo No sé cómo conseguir más No sé cómo conseguir más ¡Andy! ¡Bolo! No sé qué hacer Estoy comprando Estoy comprando Estoy comprando Y no sé qué estoy comprando Pues yo ya no sé qué hacer Pues no sé qué estoy comprando No, no quiero comprar esto Quiero hacerme más fuerte Necesito más Robux Protein Bar Dice No entiendo No entiendo nada ¡Hola! Benny Aquí no te haces estas ¡Wow! ¡No! No van a poder No van a poder Yo voy a hacerme más fuerte que ustedes Yo voy a ser más fuerte que ustedes No me importa nada Voy a pelearme con ustedes ¡Hola chicas! ¡Ya hay cosas! ¿Qué cosas? Hay un traje No un traje No un camino de tierra Pero mira Mira esa chica Volvió a hacer nada Volvió a hacer nada ¡Mira! Profunda trampa Me mintió Me hizo gastar Robux Por las puras ¡Hola! ¡Ven! ¡Me mintió! ¿Quién es un gani? ¡Ven! 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 ¡No! ¡Ven! ¡Ya estás muy grande! ¡Ven! 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 ¿Y cómo sé que tengo 1000 de fuerza? ¿Cómo sé que tengo 1000 de fuerza? ¡Ariba la derecha! ¿Cómo sé que tengo 1000 de fuerza? ¡Alepia! ¡Is! ¡Y! ¿Cómo sé que tengo 1000 de fuerza? ¡Asim! ¡Aır! ¡A la derecha! ¡Ya! ¿Por qué gritas? ¿Yo qué te hice para que tú me grites? ¿Yo qué te hice para que tú me grites? No me hagas eso Ya estoy llegando los 1000 ¡No! ¡No! Mira, en el aire, en el aire Ya ves, qué profesionalidad En el aire, dice, mira, ya ves No puedes contra mí, no puedes contra mí Yo soy muy hábil en esto, mira Pero mira a este pequeñez ¿Qué haces? ¡Me mató a esta pequeñez! ¡Te mataron! ¡Mira a esa pequeñez! Ten cuidado, ten cuidado A esa pequeñez te mata, a esa pequeñez te mata ¿Qué haces tú pegándome? ¿Qué haces tú pegándome? ¿Qué haces tú pegándome? ¿Qué haces tú pegándome? ¿Quieres morir? ¡Ay, este niño! ¡Míralo, míralo, 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 míralo! ¡Ahí está! ¡Dale, dale, dale, dale! Este que me estaba viniendo a pegar Este me estaba viniendo a pegar ¡Ah, Benny! ¡Benny, Ale, defiéndame! ¡Defiéndame, por favor! ¡Eso, defiéndame! ¡Ahí está! ¡Se murió Ale! ¡Pero por qué se murió Ale! ¡Me mató, Benny! ¡Benny, Benny! ¿Qué estás haciendo? ¡Benny, me estás matando! ¡Benny, me estás matando! ¡Ahí se murió! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡A la última, la última! ¡Vamos! ¡Lleguemos a mil de fuerza! ¡Lleguemos a mil de fuerza! ¡Ya está! ¡Y peleamos! ¡Y peleamos! ¡Ahí! ¡Uno! ¡Necesito llegar a mil de fuerza! ¡Vamos! ¡Yo también necesito llegar a mil de fuerza! ¡Estoy a punto de llegar a mil de fuerza! ¡Ale, acá hay un dragón! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Míralo, míralo! ¿Estoy al lado tuyo, Ale? ¿Dónde está tu dragón? ¡Pero míralo ese que tiene alas y cola! ¿Dónde? ¡No lo veo! ¿De qué estás hablando? ¡Ah, ya lo vi! ¡Wow! ¡Es enorme! ¡Ese chico ha hecho mucho ejercicio! ¡Ya llevamos mucho ejercicio! ¡Vamos a hacer así! ¿Pero para qué sirve la gema? Me pregunto yo Para comprarte y hacerte más fuerte mucho más rápido ¡Pero cómo! ¡Pero tú sí puedes comprar fuerza! ¡Exacto! ¡Pero dónde puedes comprar 500 de fuerza! ¡Exacto! ¡Pero necesitas muchas gemas! ¡Eh, pasé el nivel! ¡Miren! ¡A ver! ¡Hago el poder! ¡Hago el poder! ¿Cómo lo hago? ¡Pero ahí se está intentando hacer! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Y salta! ¡Mira, mira, mira! ¡Pau! ¡Hola, mando! ¡Toma! ¡Vamos, chicos! ¡Ahora sí a pelear! ¡Ya somos súper grandes! ¡Ya estamos! ¡Yo necesito! ¡Yo necesito los mil de fuerzas! ¿Cuánto? ¿Cuánto te falta? ¿Cuánto te falta? ¿Cuánto te falta? ¡Toma, toma, Beni! ¡Toma, Beni! ¡33! ¡33! ¡Me faltan 33! ¡Ya, vale, vale! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú llegas! ¡Tú llegas! ¡Tú llegas! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Sí, dale! ¡Sí, dale! ¡Sí, dale! ¡Ya está! ¡Ahora soy yo! ¡La que está matando! ¡Mientras que antes me pataban a mí todo el rato! ¡Vamos a matar a este! ¡Vamos a vengarnos! ¡Vamos a vengarnos! ¡Me quedan 9! ¡Me quedan 9! ¡Vale, vale! ¡Ya está! ¡Te falta poco! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Te esperamos! ¡Vamos a luchar! ¡Vamos a luchar! ¡Vamos a luchar! ¡Estoy mamadísimo! ¡Hala, hala, hala! ¡Estoy de punto de matar a este! ¡Estoy de punto de matar a este! ¡Lo mato! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Estoy bien contigo! ¡Estoy bien contigo! ¡Quieres pelear! ¡Quieres pelear! ¡Quieres pelear! ¡Toma! ¡Ahora me matan! ¡Ahorita vamos contra mí! ¡No! ¡Ya tengo poca vida! ¡Con una me matas! ¡Tranquilo! ¡Ya me mataste! ¡Te dije que tenía poca vida! ¡Eres un tramposo! ¡Vamos a pelear entre los tres! ¡Venga, venga, venga! ¡Ale! ¡Ven! ¡No! ¿Qué haces, Ale? ¿Qué estás haciendo, pobre niño? ¡Vente, niño! ¡Hey, toma! ¡Ey! ¡No! ¡Alejate! ¡Vamos a pelear, vamos a pelear! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí a pelear! ¡Ahora sí a pelear! ¡Se murió! ¡No! ¡Gané! Ale, Ale, ¿qué te...? Ale, ¿qué te pasa, por favor, Ale? Reacciona, por favor, Ale ¿Qué tienes, Ale? Ey, estoy matando a esta Bueno, chicos, no se olviden No se olviden, tú también No, no, baby No, no se olviden, chicos Que si les gustó el video y quieren más de esto Denle a like, suscribirse El canal de Benny y Ale está en la descripción Para que lleguen a los 10.000 suscriptores Así que no se olviden de ir a seguirlo, chicos Nos vemos hasta la próxima, suscríbanse No, deja de golpearme tú Deja de golpearme tú Uy, ven aquí, te voy a matar Termino este video matándote Termino este video matándote Termino este video matándote ¡Adiós!